Muchas gracias, es un gusto volver a estar en el municipio de Morón y particularmente aquí en la Cantábrica, un parque industrial que visité en distintas oportunidades, con reuniones de trabajo con los empresarios, con los trabajadores, para buscar los caminos que nos lleven a producir y producir cada vez más, ampliar todo lo que hace a las oportunidades de inversión y fundamentalmente acompañar desde el Estado provincial con más competitividad, productividad a través de ir incorporando la formación de recursos humanos, el acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional, la delegación del Banco Provincia, ser con estas áreas de nuestro gobierno colaboración y asociación público-privado y fundamentalmente concretar en los distintos pasos que fuimos dando a partir de la visión de futuro, de la planificación de la organización que le dio en su momento Martín Sabatella al municipio de Morón en el marco de políticas nacionales que facilitaron esto, que se pueda desarrollar aquí en Morón todo ese espíritu emprendedor de una clase media pujante, innovadora, de trabajadores con una gran vocación, de todo el dinamismo del comercio, de la industria, de un fuerte mercado interno, trabajar también en mejorar la logística, los costos de transporte y fundamentalmente en este caso integrar, articular con el gobierno nacional la optimización de tierras como nos ha dado la oportunidad el ONAVE y hoy después de haber prometido estamos cumpliendo con la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica, Cantábrica 2, hoy es una realidad que se proyecta hacia el futuro con el potencial de 17 nuevos emprendimientos con más puestos de trabajo y quiero felicitarte Lucas Gui, la verdad, por todos estos años una experiencia al lado tuyo, una persona que yo tengo un proyecto particular aprecio por su reconocida calidad humana y política, realmente esto quiero destacarlo, donde siempre hemos encontrado los puntos de acuerdo que nos llevaron por ejemplo a concretar una policía local adaptada en su formación y en su despliegue territorial de acuerdo a las necesidades del municipio y también en el marco de lo que es la mayor descentralización de todos los tiempos en la Provincia de Buenos Aires, facilitamos también desde Provincia Lisi la incorporación de camiones para mejoramiento del espacio público, para el tratamiento de los residuos, es decir, todo focalizado en buscar llegar al corazón de cada familia, al rincón de cada barrio y fundamentalmente hacerlo a través de ustedes, los militantes, saludos especialmente a los militantes, a los dirigentes de nuevo encuentro, agradecerles que estén aquí y tenemos una responsabilidad juntos de cara al futuro, a eso los quiero convocar especialmente, eso es el frente para la victoria, son las políticas del trabajo argentino y de la industria nacional, son las políticas de la inclusión social, es el espacio político más previsible, más confiable, más coherente en cuanto al rol social activo del Estado y lo que buscamos en todo momento seguir profundizando una reindustrialización que tiene un impacto social, económico, muy importante y que entre todos ahora tenemos que proyectarla hacia el futuro sembrando cada vez más de parques industriales, no solamente la provincia, sino el país. Y yo sé que Martín Sabatella como flamante candidato a Vicegobernador tiene un enorme compromiso con este tema, te deseo mucha suerte. Y también quiero hacer un reconocimiento al equipo político del municipio y la madurez, la convivencia democrática, esto es muy importante porque acá lo que tenemos que defender son las cuestiones de fondo y que nos nutramos de esa diversidad y busquemos la complementación y los puntos de acuerdo, por eso Mónica quiero felicitarte por el impulso que le diste en el Senado a esta ley conjuntamente con el legislador, el Presidente de nuestra Cámara, Horacio González. Y así fue que inmediatamente pusimos a instrumentar esta decisión de gobierno. Por eso para mí es un gusto estar junto al Ministro de la Producción, Christian Breitzen, del Ciencia y Tecnología también que la hemos integrado a nuestra agenda de competitividad, junto a Pablo Navarro que también integra mi equipo de gobierno con un tema sensible como es la niñez, como es la inclusión. Por eso yo a los empresarios quiero alentarlos, motivarlos, convocarlos al próximo capítulo de este gran proyecto que es el gran desarrollo de la Argentina. Mira, en la provincia hemos triplicado los parques industriales en lo que va nuestra gestión. El 80% de ellos está en el interior de nuestra provincia, porque tiene esto un gran impacto desde el punto de vista demográfico también. Buscamos un territorio más equilibrado, buscar achicar las asimetrías, especializar los parques industriales. El polo del calzado, el polo maderero, el de la industria textil. Municipios en el interior de nuestra provincia como Tres Arroyos que se está industrializando la cosecha que se lleva adelante allí. Y esto que ha generado pleno empleo. Y esto lo tenemos que ahora proyectar, intensificar lo que se está realizando en las economías regionales. Ayer fue en Entre Ríos, los parques industriales, por ejemplo, en la provincia de La Rioja. La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, compañeras, compañeros, nos generó todas las condiciones políticas, económicas y sociales para que llevemos a la victoria al pueblo argentino. No se trata de nuestra victoria el Frente para la Victoria, es la victoria de los trabajadores, es la victoria de ustedes, queridos industriales, es la victoria de los jóvenes que no son el futuro, son el gran presente de la Argentina, es la victoria de todos en definitiva, es la victoria de ustedes muy especialmente. Por eso sigamos avanzando, sigamos construyendo sobre lo construido y saben aquí todas las familias de Morón que pueden contar con nuestro alto sentido de la responsabilidad actuando sin mezquindades, sin egoísmo, buscando, como lo hemos demostrado en cada paso, este programa estratégico de Morón 2020. Fíjense lo que se ha concretado, lo que es el traslado del estadio, el impacto que está teniendo en el centro comercial, el hospital, la sobra de infraestructura social, agua potable, cloaca, eso es salud pública. Y ahora la ampliación de la Cantábrica. Felicitaciones, muchas gracias y los aliento a emprender, a producir, a traer inversiones, ese es el camino hacia la gran Argentina. Muchas gracias.